hoy tenemos unboxing mis amigos de find find me han enviado sus nuevos audífonos los ampli game h6 aquí tenemos la cajita y hoy vamos a hacerle un unboxing vamos a ver todas sus funciones así que espero que me acompañe en este vídeo vamos a empezar con la cortación les quiero comentar que esto me llegó a través de aliexpress nunca había hecho una compra en aliexpress así que ésta sea mi ha sido mi primera compra en el express no se preocupen que les voy a estar dejando el enlace para que lo quieran pero primero vamos a hacerle el unboxing que estoy emocionado aprecien aprecien lo que está a punto de salir de esta hermosa bolsa la cajita ha venido bien protegida así que eso me ha encantado porque luego los que hacen los envíos agarran las cajas y las tiran por cualquier lado o sea no les interesa es por eso la importancia de que venga todo todo bien empaquetadito y bien protegido así que vamos a sacarlo gaming headset miren 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 qué bonita caja ha venido en muy buen estado así que me encantó procederemos a abrirlo de primera es una tarjetita por si alguien lo quiere leer y saber qué dice pues ahí está una tarjetita bien bonita aparte tenemos aquí obviamente el manual el manual el mano espero pero 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 amigo pero qué es esto yo les digo que igual nadie lee los manuales y por aquí miren 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 estos audífonos que están están got estos audífonos lo tengo en mis manos y por aquí hay algún hola hola suscribanse al canal hola chicos qué bonito esto es un micrófono miren miren señoras y señores qué bonito se ve al tacto no pesa es muy liviano es muy liviano estos son los find find amplían h6 y estos son los nivio en el 500 infinity que yo he estado usando durante muchísimo muchísimo tiempo creo que los nivios los que yo tenía o los que yo tengo los que he estado usando por mucho tiempo vamos que me trabo que pesan un poquito más que esto que aún no me los pongo pero se ven muy muy livianos y eso es un buen punto a su favor el cable se ve larguito y lo que tenemos aquí es el control vale vamos a controlar el volumen y tal vamos a ver qué tiene ok por aquí vamos a subir el volumen con este botoncito vamos a apagar y al parecer tiene aquí el audio 7.1 vamos a ver esto lo tengo que probar esto es para encender y apagar el micrófono y por aquí tenemos un ecualizador con tres variantes y en la parte de atrás tenemos los símbolos de qué variantes tenemos tenemos modo cine modo juego y modo música no se aprecia muy bien porque no logra enfocar muy bien con el botoncito de acá pues nada más cambias el modo de ecualización ojo que se puede estirar que eso está perfecto ya decía yo que no me iba a caber ahora me lo voy a poner a ver a ver a ver a ver ojo primeras impresiones como es liviano no me pesa es como si no tuviera nada bueno sí sí tengo algo no pero no pesa demasiado por ahora que lo está usando unos minutos es cómodo ya veremos si usándolo ahora señores y horas puede empezar a doler o no sé qué pero por ahora es cómodo aprieta lo suficiente pero no mucho ok aprieta pero no tanto ahorita que lo conecte van a ver que hay luces rgb casi me olvidó de decirles eso para conectarlo es simplemente plus and play y ya está es un usb así que voy a proceder no se nota muy bien por eso apague las luces pero aquí está el rgb que está demasiado bueno o sea combina con este pues mira aquí tenemos más rgb para más fps aquí también tiene lucecitas para saber que es que está funcionando una vez conectado te va a aparecer aquí ahí podemos subir bajar el volumen pero supongo yo que con esto también baja a ojo ojo ahí pueden ver que sube baja conforme yo le doy también hay una pestaña que nunca la he visto antes en mi vida pero hay distintos efectos que nosotros le podemos agregar como ven aquí ahora llega el momento de probar el micrófonito así que me lo voy a poner por acá supongo ojo que con el micrófono parezco el del mcdonald's está apagado por lo que veo así que vamos a probarlo vamos a escuchar les parece así suena el micrófono del ampli game h6 sin ningún filtro ni nada por el estilo literalmente lo puse y así suena creo que está un poquito saturado porque se escucha demasiado fuerte o al menos veo aquí que va a los rojos voy a tratar de hablar más poquito más bajito así se escucha mejor no sé pero este díganme ustedes yo no lo estoy escuchando ya me dirán ustedes qué tan bueno es el audio para hacer unos audífonos calidad precio porque estos audífonos no son realmente demasiado caros y tiene un buen micrófono creo yo así que eso está bien ningún punto a su favor ahora se viene lo bueno voy a escuchar música chicos el volumen de estos audífonos es demasiado fuerte así que le voy a bajar bastante para poder escuchar bien porque me estoy quedando casi sordo los audífonos los tengo al 10% el reproductor también lo tengo al 10% y se escucha bastante fuerte eso es lo único que les podría acotar porque vamos ustedes no pueden distinguir entre la calidad del sonido me acabo de dar cuenta que esto estaba activado lo voy a desactivar y se escucha mucho mejor de hecho les digo algo rapidito esto del audio 7.1 sirve para que tú escuches el audio de diferentes direcciones si un sonido en el juego viene de delante tuyo pues vas a sentirlo o escucharlo como si hubiese venido delante tuyo en los juegos de shooter y eso si escuchas pasos pues lo vas a escuchar más o menos en el mismo lugar como si estuvieras en el videojuego eso es una virtualización de audio ahora voy a probar la ecualización ahora estoy en modo juego ahora estoy en modo música ustedes no notan la diferencia yo sí como no sé mucho de audio no les puedo decir realmente pero si hay diferencias si cambian los tonos y tal después de haberle hecho el unboxing de haberlo probado y visto muchísimas de sus funciones es hora de mi opinión y esta vez no me voy a callar nada aunque fine fine me ha enviado estos audífonos voy a dar mi opinión 100% verídica tiene los puntos a favor los puntos en contra tal cual como son el rgb un puntazo segundo punto a favor es liviano la verdad es muy liviano cuando te lo pones no se siente realmente muy pesada la cabeza así que eso es un punto a favor es como se siente bastante como no es muy dura la parte de arriba de la vincha o del cinto como le quieren decir y esto tampoco es tan duro así que como les digo solamente ha sido minutos de prueba quizá cuando lleve horas y horas jugando ya les diré quizá en un directo les diré si con horas y horas de juego empieza a doler empieza a molestar pero por ahora que le he probado no el diseño simple aquí está el loguito de fine fine lo que no me gusta del diseño son los cablecitos que salen la verdad que esto sí que no 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 me gusta es como que guay no me gustó eso sí pero en términos de diseño eso es lo único los cablecitos es lo único que no me gustó por demás está muy bien en términos del micrófono creo que el micrófono cumple para lo que son unos audífonos porque realmente en lo que nos centramos es en el audio no en el micrófono pero está bien que venga con un micrófono así por separado literalmente si no te gusta lo quitas y ya está no pasa nada creo que eso es un puntazo a su favor y la calidad del micrófono como la han escuchado tampoco es tan mala está muy bien micrófono como le digo para llamadas para zoom para para esas cositas pues sirve bastante en términos de audio como les repito el sonido es muy fuerte así que tener cuidado no hay que subirle demasiado volumen porque nos podemos quedar sordos ya vieron que tiene la virtualización 7.1 y los modos de ecualización no sé mucho de audio pero es cuestión de probarlo para ver en qué modo de ecualización te gusta te sirve suena bien suena mejor es depende de cada gusto ahí sí que ahí está para que para que elijas no básicamente mi puntuación final y ya parezco un youtuber de reviews pero no lo soy 8 de 10 le voy a poner vale está muy bien de verdad con todo lo que he nombrado creo que es bastante y suficiente por el precio que tienen los ampli en h6 le voy a dejar los enlaces en la descripción para que vayan a ver cuánto cuestan estos ampli game que verán no están van nada caros comparado con otros y otros audífonos que hay en el mercado ya me gustaron porque están cómodos espero que cuando ya pase horas y horas jugando o editando no me molesten ya les diré yo más adelante muchas gracias a fine fine por haberme enviado estos hexes que están de verdad de maravilla y de rechupetes de rechupetes de rechupetones de rechupetones deja tu like y comenta qué tal te parecieron estos audífonos recuerden que hay un formulario para que ustedes me manden ideas para futuros vídeos no te olvides de suscribirte para llegar a 100 mil suscriptores y yo y mis audífonos fine fine ampli game h6 nos vemos hasta un próximo vídeo o directo chao chao